Buenas tardes señor lobo que me acompaña a todas mis aventuras. Oye, deja al lobo en tu casa para que no se contraviaba. No, este señor lobo me acompaña a todas mis aventuras. No hay aventura a la que no me acompañe el señor lobo. Este lobo, mira, es feliz de acompañarme a las aventuras. Me aleja de los esqueletos. Me protege. De vez en cuando lo acaricio. Jamás en mi vida lo he acariciado. Eso sí. A ese lobo jamás en mi vida se le ha acariciado una sola vez. Ahí hay una araña. Esperemos que no me... ¡Dios! ¡Dios! Entré en pánico. Come, come. ¿Estás bien lobito? Excelente, excelente. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Casi, ok. Estamos bien, estamos bien. Sobrevivimos. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que hay salud, diría mi abuela. Hola de nuevo. ¿Cómo estás, mi estimísimo Alexis? Salva. Hola de nuevo. Vamos a... ¿Qué vamos a hacer, Alexis? Vamos a quemar esto. Solo faltan... ¡Ay! Come. Come, come. Dije come. Dije quema. Quema o come. No sé. Dije, creo que... Dije come. Ajá. Ey. Solo faltan dos seguidores más. Dos seguidores más para llegar a los mil. A los dos mil. A los dos mil. Dos mil, mi hermano. ¿Puedes creerlo, señor lobo? ¿Puedes creerlo? Eso. Eso. Quitando árboles. Creo que por aquí sí tenía que quitar árboles. Creo que... Por cierto, recuerden que me ayudan muchísimo quedándose a ver el directo. Me ayudan demasiado. Yo sé que es noche. Yo sé, yo sé. Pero gracias por ver el directo. Ven en directo. Inflen las vistas. Alexis Salva. Gracias por darle like directo. Muy buena, Alexis. Si solo hay una persona, es más difícil que lleguen dos. Hacía el billones. Muchas gracias por etiquetar a alguien, mi estimadísimo. Muchos, muchos thank yous. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Eso, eso. Pasamos para acá. ¿Cómo estás, mi estimadísimo, Alexis? Recuerda que el Hechoacraut te ofrece resolvición de dudas. De lo que quieras. De un buen cotorreo y de una buena diversión. ¿Qué ocupas? ¿Qué acontece? ¿Qué te acongoja? Lo mismo acá. Lo mismo acá. Esperemos que no explote otro creeper, ciertamente. Si explota otro creeper, yo seré muy triste. Oye, ¿y si estoy talando bien donde debería? ¿Dónde estoy? Aquí. Eso. Ahí. Eso. Mucho texto, XD. No sé a qué te refieras con mucho texto. Desconozco. No sé qué más. No te preocupes, no te preocupes. ¿Qué tenemos que hacer? A ver si estamos bajo la cruz. La cruz de la esclavitud. A ver, ¿estamos bajo esa cruz? Sí, tenemos que estar bajo esa cruz. Efectivamente, estamos bajo la cruz. Vamos a quitar bloques más enfocados hacia la parte de adentro de la cruz. Para que como tenga... ¡Dios! Perrito, ¿estás bien? Ok, ¿tengo carne de zombie? No tengo carne de zombie. Vas a pasar hambre. Lo siento. ¿Puedo seguir quitando este árbol? Sí. Muchas gracias. Lo siento, Dogo. Un día podrás tú tener también... Esto no se va a poder. Así que, ¿qué te parece? ¿Qué? Que vamos. Y que vamos aquí. Muchas gracias. Siguiente. Todo, todo, todo. Tenemos que quitar lo que esté más cercano a esta cosa para que haya más visibilidad para acá. Si hay más visibilidad, va a ser mejor. ¡Ay! 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 A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice mi estimadísimo... ¿Qué dice mi estimadísimo estimado? Recuerden que darse a ver el directo, jóvenes, que van llegando y que no han llegado y que van a llegar. Recuerden que darse a ver el directo, darle like, compartir, seguir a la página. ¿Es neta? ¿Es neta? ¿Tenemos cuánto? Ok, vamos a tener que dejar las cosas. Mira, ¿te parece que primero aventamos cosas que no ocupamos como este ojo de araña o estos ocho pedernales? ¿Te gusta o te parece? Luego vamos a dejar las cosas en los cofres. Y esto es más o menos lo que sabes que necesitas... Tú vas aquí, llegas de este lado y tiras todo lo que tengas. Todo, 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 todo. Estas antorchas, tiras esto, tiras esto, tiras esto, tiras esto, tiras esto, tiras esto, esto igual me lo regresas también tampoco. Vamos a sentirnos los que sí podemos cuando no podemos. Vamos a guardar esto, recuerden darle like y seguir a la página. Muchas gracias. Te voy a decir cómo voy a hacer. Primero, reproduciros ahorros. Amarra, sorrirte, no dirá como uno normal. Está domesticado. Si le das una espada y una armadura de diamante, aguanta y puede atacar. ¿A poco sí, Tilín? Yo lo dudo, yo lo dudo. Yo creo que tiene... Está modeado tu Minecraft. Tiene mods. Si no es que tiene mods, yo desconozco completamente cómo hiciste eso porque no se puede, créeme, te lo juro. A ver, mi perrín. Si me dejas de atacar, muchas gracias. École. El único perro aquí ya quedamos que era el señor lobo. El bueno del señor lobo. Cortamos todo esto. No importa si allá estábamos cortando y luego nos pasamos para este lado y luego para el otro. Lo que importa es ir quitando estas cosas. ¿En qué juegas? Jabba o Bedrock. Juego en Jabba, mi estimadísimo Alexis. Jugador de Jabba, desde la cuna. Jugador de Jabba desde la cuna, sin duda alguna. No es cierto, yo antes jugaba en Bedrock. Y ataca cuando te atacan y no es mod. Yo lo vi por un corto. A ver, vamos... No, no, eso no pasa. Eso no pasa, es un mod. Es un mod. Neto es un mod. En el... En el corto muy probablemente estaban usando un mod. Yo juego en Bedrock. Yo antes jugaba en Bedrock, pero me pasa Jabba. ¿Cómo estás, mis estimísimos, Sebastián? Ah, por cierto, recuerden que darse a ver el directo. Solo faltan dos seguidores para llegar a los 3,000. Si pueden compartir, pero compartir así de... Poner el botón de compartir estaría espectacular. Así Facebook me ayuda... Me ayuda mucho. Así Facebook... Así Facebook dice... Ah, ok, comparten a este chavo. Excelente. Sebastián Hernández, muchas gracias por darle like y directo. Mis estimísimos, Sebastián, ¿cómo andas? Eso, 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 eso. ¿Cómo está, señor Lobo? ¿Estamos bajo la cruz? Sí, estamos bajo la cruz. Importante estar bajo la cruz. Porque fuera de la cruz no necesitamos talar árboles. Simplemente necesitamos talar árboles y estamos en la cruz. Después de eso es irrelevante completamente talar árboles. De hecho, hasta acá... Ya se vuelve... Después de este árbol... Todo lo que va para allá. Entonces, un llavero de Dragon Ball. Mi estimísimo Sebastián, un llavero de Dragon Ball. Tal cual, de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. El Dragon Ball que quieras. El Dragon Ball que gustes. Gracias, muchas gracias, mi estimísimo Rey Martínez. Sebastián, solo te falta compartir aquí. Hay tres personas viendo y las tres personas ya compartieron. Sebastián, te toca a ti compartir. Ahora, esto, por ejemplo, ya lo podemos dejar. Este lo tenemos que quitar. Porque, de hecho, así podría lesionarnos nuestra máquina cuando la ocupemos. Todo lo que está acá adentro. Acá adentro de esta... Esta cosa. Buenas tardes, señor Lobo. Todo lo que está acá adentro. Por ejemplo, eso. Eso, eso de ahí. Ah, mi cholla. Pero, ¿dónde está? No lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Rápido, 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 rápido. ¡Ah! Ya compartí. ¡Excelente! ¿Seguro? Porque a mí me parece un tiburoncito cada que alguien comparte. No, ¿por qué no puedo quemar eso? Es dificilísimo. A ver, vamos a optimizar nuestros poderes con las elitras. ¡No, se hace que se va algo cacto! Yo sé que te puedo quitar. Optimizamos poderes con elitras. Eso, 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 eso. Eso. Dime, por favor, que está quemando. Efectivamente, se está quemando. Efectivamente, efectivamente. No, no, no. No la dejes de seguir. Empieza a seguir. Porque si no va a haber un seguidor que no va a contar el... ¿Cómo se llama? Va a haber un seguidor fakeado. El contador va a fakear un seguidor. No es de la prensa.